El pecado de la ciudad de México La ciudad de México A ver, ¿daste un besito? Un besito ¡Hale, dale! ¡Hale! ¡Hale! Mira, ¿sabes esta mañana? Yo, siento los tiempos los viejos tiempos Un besito ahí, este, ¿cómo se llama? De piquito, de piquito. Apasionado. Ah, apasionado. Qué buena chabola que está muy viejito. También. Nos reemos al pie y al besito apasionado. También. Mira, ella qué contenta se puso. Bueno, te vamos a leer la tarjetita. Nos manda la tarjetita que dice, gracias a Dios por tu cumpleaños, porque abrió sus puertas para que entraras a las bendiciones este año y por el fiel cuidado que ha tenido contigo. Feliz día y muchas bendiciones. Feliz cumpleaños, Manuel. Feliz cumpleaños y yo voy a hacer una oración por ti. Amén. ¿Qué es lo más importante? Que Dios te siga dando salud, bendición. Amén. Papá Dios te ha dado una larga vida, te ha dado muchos años de vida hasta el día de hoy. Esa es una bendición. Llegar a los 90 años no llega a todo el mundo en este tiempo. Y a pesar de que estás en los 90, pero te sientes con mucha salud. Gracias a Papá Dios en medio de todo, de tus crisis y enfermedades, pero también te sientes bien. Y eso es una bendición. Aparte de eso, tienes una familia linda. Y muchos amigos aquí que estamos aquí contigo para acompañar en ese proceso. Amén. Amén. Yo te pido que tú le fortalezcas cada día, que la paz tuya reine en su corazón. Que cada día, Señor, tu presencia esté con él cada día mayor. Bendice a toda su familia. Dale salud a cada uno de ellos para cuidar de él hasta que, Señor, tú dispongas en tu plena voluntad. Ellos están en tus manos. Señor, gracias porque en este día tú le das un año más de vida aquí en la tierra. Y te damos gracias por él. Lo bendecimos a él y a su familia y a este hogar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te me cuide. Muchas bendiciones. Y que llegues a los 100. Amén. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, 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 feliz en tu día. Amiguito que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día. Y que cumplas muchos más. Cuega la vela, cuesta la vela, cuesta la vela, cuesta la vela. Y yo le dije, dale gracias por todo este precioso día que Dios nos ha reunido aquí. Porque Dios tiene un motivo para todo. Por mi enfermedad, padre. ¡Adiós! ¡Jornos Reyes! ¡Adiós! ¡Adiós! Amén. ¡Soplala papi, ¡soplala! Que lo jepinta, que lo jepinta, para que quede grabado. Manuel, que digas, todavía soplo. Sí, todavía soplo, aunque tenés a bailar. Qué chulo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.